Tenemos que cumplir con los reglamentos, vamos a comenzar con el tema de las multas a partir ya del mes de julio. Estamos dándoles este exhorto para que se regularicen, para sensibilizarlos y a partir de julio comenzamos con las multas en el tema de guardias, ¿no? ¿Está siendo muy permisivo el ayuntamiento? Finalmente hace más de un mes que se habla... Fíjate que creemos que no estamos siendo permisivos, creo que estamos siendo tolerantes en cuanto al tema para efecto de sensibilizarlos, ¿no? Son muchísimos los bares, muchísimos los antros que existen en Mexicali, que obviamente tienen esta necesidad de los guardias. Obviamente si nosotros comenzamos en este momento a multar, muchos de ellos no van a tener la capacidad contributiva porque desconocen todavía este rubro. Sin embargo, obviamente estamos tratando de ser sensibles con los ciudadanos porque también son ciudadanos en este rubro para efecto de que los guardias de seguridad certificados ya se encuentren dentro de los bares de los antros y obviamente estén resguardando las puertas de este tipo de negociaciones. ¿Cuándo serían? Las multas las realizaremos a partir de julio y las certificaciones ya las estamos comenzando a pedir para efecto del empadronamiento. Por eso estamos haciendo este empadronamiento. Si no tienen esta certificación, a partir de julio vamos a comenzar ya de manera coactiva a hacer las multas. De los 35 mil a los 50 mil pesos. Sí, claro.